Universidad de San Carlos de Guatemala Escuela de Ciencias de la Comunicación Presenta La entrevista con Héctor Gaitán Bienvenidos amigos a una emisión más de la entrevista Mi nombre es Eneida Córdoba y nos estará acompañando en esta emisión Hoy tenemos a un invitado muy especial ¿Ustedes han escuchado la calle de YouTube? Pues sí, Héctor Gaitán está con nosotros Don Héctor, ¿cuándo fue que surgió la idea de escribir libros? Mira, yo creo que el escritor no se hace Es decir, no se estudia para ser escritor Esa es una situación que el hombre la puede traer Ahora bien, tiene que haber una base de una cultura general De lo contrario, no puedes expanderte Para poder tocar diversos temas Yo pienso que lo mío es parte De lo cotidiano, lo que yo vi de niño En el barrio donde yo nací Las leyendas que la gente contaba Cuando éramos patocos la abuela por ejemplo Que nos contaba el tío Carlos Nos sentaban ahí a los patocos En las tardes para contarnos leyendas O anécdotas de la ciudad de Guatemala Consecuentemente por ahí empezó la situación Luego me fui a México, estudié en México Y allá pues, tal vez la nostalgia de la tierra Había un programa que se llamaba Nuestras Calles De origen, como te dijera yo El programa académico, más que popular No tomando el patrón de ellos era completamente distinto Y ahí empezó, acá de donde tú vives Luego sacamos un semanario Y tuve un éxito grande Y empecé yo a escribir un poco Ese es el inicio de lo que yo te puedo decir Porque otro escritor puede tener otro concepto De su inicio ¿En qué se ha inspirado para escribir? Habla tradición guatemalteca La leyendas fundamentalmente Los personajes El sombrerón, la llorona A mí me apasionaba todo eso De lo que me apuntaba a Andalí ¿Qué desea transmitir con lo que escribe? Dejar algo A las nuevas generaciones Guatemala como América ha sido bombardeada Por situaciones alienantes De los Estados Unidos Ellos tienen una misión de destruir Todo lo que es la cultura hispanoamericana Por intereses económicos De consumismo Eso empezaba desde que éramos para todos nosotros Con Superman, Batman, Pato, Donald y eso Y obviaban a todo el resto De lo que es nuestro Nuestra cultura, nuestra tradición Entonces por ahí empezó un poco De la rebeldía Y más que rebeldía Dejar algo a las futuras generaciones ¿Cuánto tiempo toma en escribir un libro? Mira, hay dos formas de escribir un libro Yo escribo para Artemis Edinter Entonces Artemis Edinter me dice Por ejemplo Quiero un libro para el 2 de noviembre Entonces contratiempo vas escribiendo Pero si yo agarro un libro Y empiezo a escribirlo despacio Pues me llevo mi tiempo Ahorita por ejemplo Tengo que escribir un libro para Nueva York De la historia del señor de Esquipulas Lo tengo que enchear Antes de diciembre Y tengo que culminar otro Que se llama Número de Roteas de Mashimú Ese ya casi va a la mitad Entonces Depende pues Aquí se trabaja comercialmente Que soy honesto Pero cuando tú te sientas A escribir despacio Yo sueño con mi novela Que estoy haciendo y nunca la termino Entonces Eso ya es aparte Es una creatividad Todo es creativo pues Pero a veces Te ponen un límite Para decir Bueno mira ¿Y cómo ve el libro? Mira ¿Y cómo ve el libro? Ahí está lo Canico ¿verdad? ¿Cómo es la vida de un escritor? Bueno En mi caso Es de carrera No es Es de De ver qué haces Hace Yo no tengo Un sueldo Fico Por ejemplo Te puede ser Ahorita llaman Y me dice Héctor Hay que Venir a la Casa de la Cultura De 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 Quezalderango Bueno vamos ¿Cuánto hay de plata? Tanto Órale Vamos Pero mira El otro De tu 15 días Ahí en En el Terro Roma Vamos Está bueno ¿Cuánto hay de feria? Tanto Vamos Es en mi vida Correteada ¿Me entiendes? Lo que va cayendo O te llaman Del Javier O te llaman De otro colegio Y te dice Bueno Va a ser Tres pláticas Toda la mañana Aquí Y ahí Es un Con dinero Que culminas Tu mes Pues con eso Pero eso es Eventual Aparte de Lo que tengo En la televisión Aparte de Lo que escribo En el periódico Al día Los días Domingos Esa es una basecita Que hay Pero con eso No te alcanza Para vivir Entonces hay que Moverselas Entonces el escritor Pienso yo En mi caso ¿Verdad? Tiene que ver ¿Qué hace? Estar en contacto Con los cuartes Y a fin Ver ¿Verdad? Don Héctor ¿Cuáles son Sus libros Más sobresalientes? Mira No quiero ser Bocón Porque se me olvidan Algunas Pero ya llevo 28 libros Escritos Solo de la calle Donde tú vienes Van Siete tomos El que es ahorita En preparación La antología De la calle Donde tú vienes Que se hizo En España Por Editorial Everest Bajo el auspicio De Atenez Editor Tenemos Memorias del siglo XX Dos tomos Tenemos Los presidentes De Guatemala Que ha sido O el libro Del agógico Obligado Por el Ministerio De Educación Pública Que no es un libro Solo de decir Por ejemplo El presidente Ubico Nació En la ciudad De Guatemala Un 10 de noviembre Que no Hay anecdotario Hay crítica Y en fin Una serie de cosas Y eso pues Le ha gustado A la gente Tenemos Hablemos De Guatemala Un programa Un libro Que sale De un programa Que hicimos En Radio Ranchera Subimos En Radio Ranchera Siete años Un programa De mucho éxito Con César García Cáceres Chalibos Fue Con distancia A que tenía Un cuadro De actores Yo escribía Los guiones Yo narraba Y ese fue Éxito Que tuvimos A pesar de que Era el mediodía Se llama Hablemos De Guatemala Ese es el libro También Hay otros dos libros Del Fondo de Cultura De México Que se llama Cuentos de Espantos De Aparecidos Y Cuentos de Cementerios Son dos bolsilibros Que han tenido Un éxito grande El centro histórico Es una crítica A la destrucción De lo que es El centro histórico De Guatemala Sistemático Lo han acabado El centro histórico Haciendo garajes Y botando casas Muy bonitas Que se pudiesen haber Convertido en teatros O en museos Y lamentablemente Las botaron Esa es una crítica Luego tenemos De Bachemón Escrito ya cuatro libros Dos traducidos Al inglés Te digo dos Porque ya uno Ya está traducido Ya sólo para que salga La historia De los fusilamientos En Guatemala Es un libro Que va bien polémico En torno a la pena De muerte Y a eso se sale El concepto De la leyenda ¿Entiendes? Pues que más Imágenes y leyendas De Guatamara Imágenes y historias De Guatemala Que se no conviven A Pancur Que paz descanse Y malo Pero sí Ya es una Regular cantidad De libros Bueno, muchas gracias Hector Gaitán Por la entrevista Y nos podría Mandar un saludo Cómo no Claro que sí Pues sigan estudiando Es lo fundamental Para llegar a ser El mundo Este mal Gracias por acompañarnos En esta entrevista Con Hector Gaitán Hasta pronto Universidad de San Carlos De Guatemala Escuela de Ciencias De la Comunicación Presentó Presentó La entrevista Con Hector Gaitán De la Comunicación De la Comunicación